Pude haber sido yo, que pudiste haber sido tú ¿Y quién crees que perdió? ¿Quién te crees que soy yo? Soy todo lo que siempre extrañarás Cuando descubras que el único trago amaron Fue de tu dulce, adiós Te conocía más mi imaginación y mis sentidos Me enamoré de una idea, no de una realidad Posición por la ilusión de no estar tan encerrado En los niveles de amor del cual yo no conozco nada Es que viva para mí, pero aún no ha habido nadie Que atormente mi pasión hasta de tan destinada Que pastigua mi dolor por el cansancio de buscar Que impaciente la adicción a besar Y ser pesada que reviente la reacción para amar y ser Amar Si no serás tú, ¿quién podrá extascarme? Seguiré buscando quién me ama y quién me deja amar Es fácil de molestar a la gente como tú Que complica siempre el moro y no valora pronto todo Se cierra el libro ya, aún antes de empezar Nos escribí esta historia que jamás es mía Me dejaste sin saber que pude que soy Que siempre han sido yo y nunca lo fuiste tú Y quién crees que perdió, quién crees que soy yo Soy tú lo que siempre extrañarás a ver sabido Cuando descubras que el único trago amar Fue de tu dulce adiós Que conocía más mi imaginación que mis sentidos Me enamoré de una idea, no veo una realidad Obsesión por la ilusión de no estar tan encerrada Que los niveles del amor y el lenguaje rojo nos cobran Es que viva para mí, pero aún no ha oído nadie Que atormente mi pasión hasta dejarme sin aire Que fastigue mi dolor por el cansancio de gustarte Que impaciente la adicción a besarte Y ser besado que revente la reacción para amar Y ser amado Para mí, pero aún no ha oído nadie Para mí, pero aún no ha oído nadie ¡Gracias!